...de declaraciones de arriaza en la ley de nuestro mundo, hubieran salido más de 4 millones de venezolanos y viendole a Marudo, que es el terror de la vida. Todo eso se tiene que la mentira. Ellos dicen que ellos siguen se poniendo, se poniendo, se poniendo, que se habla, que se están metiendo, que se le ha dado, que se le ha dado lo que sea. Pueden decir lo que sea, pero lo que sigue, afirma de que las declaraciones de arriaza son mentiras son los más de 4 millones de venezolanos que se van de Venezuela por Maduro, por la sambruna, porque la sanidad tampoco funciona, por la inseguridad, por la no aceptación de los derechos humanos, una serie de cuestiones. Pero ahora, ustedes llevan eso, bueno, a tal forma que estos señores van a los Estados Unidos, se presentan señores que son ilegales, que trafican con drogas, que hacen blanqueo de dinero. Entonces, todavía quieren hacer ver, y ustedes les hacen ver, digo, me refiero a la ONU, les hacen ver que ellos son legales, no pueden ser legales estos señores. Si tienen tantas acusaciones en la Haya, en la Cuerda Suprema Internacional de la Haya, y el gobierno de Colombia también los acusa, y los acusa todo el mundo, los acuso yo también, entonces realmente no pueden ser legales. Eso todo es mentira, realmente. Todo es mentira y que realmente todavía el mundo les dé la opción de resolverlo diplomáticamente, de resolverlo mediante diálogos, sabiendo realmente que esos diálogos fracasan, porque ellos no van a reconocer directamente que todo lo que están haciendo. Pero entonces llamen ustedes a las víctimas, interroguen a las víctimas de Maduro, pues vayan ustedes buscando todos estos que se van y pregúntele, pregúntele al gobierno de España cómo llegan los venezolanos a España, pregúntaselo cómo llegan a Francia, cómo llegan a los Estados Unidos, esa es la realidad, pregúntelo. Pero si usted se lo pregunta a Maduro, Maduro va a decir que todo va bien, se lo pregunta a Reaza, Reaza va a decir que todo va bien, porque para ellos sí que va bien, mientras vaya bien, mientras no los metan en la cárcel va bien. Claro, porque están utilizando todos los recursos de Venezuela, están saqueando todos los recursos de Venezuela, están robando todos los recursos de Venezuela y realmente para ellos aparentemente va bien, pero para los venezolanos no va bien porque ellos se van del país. Entonces lo que no entiendo es esta serie de cuestiones que ponen y esta serie de entrevistas y esta serie de que este hombre declare en la ONU, que declare en Aznur, porque eso no tiene, ese señor tiene que ir a la cárcel. Ya más de lo que lo condena la realidad, la verdad de lo que ocurre en Venezuela, de esos más de 4 millones de migrantes salientes, ya eso es suficiente, creo yo. Esto solo dice Carlos Alberto Agostas Suárez, si ustedes quieren buscarlo, si quieren personas buscarlo por Carlos Alberto Agostas Suárez, ponen el nombre por separado, agregando Real Academia de las Artes de San Fernando, agregando Bíblica Nacional de España, agregando otro intento contra el terrorismo, el proyecto umbral por la paz del Medio Oriente, biografía imparable, y en letras minúsculas maracaigues.org, y encontrarán biografía en varios idiomas. Gracias por su atención, como siempre.